¿Qué hay de cierto en la Ouija, el espeluznante tablero que permite hablar con los espíritus? Pues, resulta, que a las respuestas dadas a esta pregunta se suman ahora las de los científicos, quienes, por cierto, aportan más intriga. La Ouija es un tablero, con letras encima de los números 0 a 9, y las palabras sí, no, hola, y adiós, alrededor del cual se pueden sentar de dos a nueve personas. Cuando se colocan los dedos sobre la planchette, una especie de puntero, y haces una pregunta, observas cómo se desliza por las letras, para darte una respuesta. La Ouija se conoce desde 1891, pero solo hace algunos años que la ciencia le presta atención, y algunos consideran que puede ayudar a comprender mejor la mente humana. Chris French, profesor de psicología en la Universidad Goldsmiths de Londres, asegura que todo se basa en un fenómeno conocido como efecto ideomotor, que provoca un movimiento subconsciente e involuntario. Mark Anderson, profesor de la Universidad de Aarhus en Dinamarca, lo explica así. Si piensas en besar a tu pareja, tiendes a inclinarte un poco hacia adelante sin pensar realmente en ello. Lo que sucede, según French, es que cuando empieza a deletrearse algo, inevitablemente intentas adivinar, aunque sea inconscientemente. Para demostrarlo, en 2018, Anderson reunió a un grupo de personas, a quienes les facilitó gafas con cámaras para seguir el movimiento de sus ojos. Generalmente lo que sucede, explicó, es que la primera letra sea aleatoria, y luego se vuelve cada vez menos aleatoria, por lo que aumenta la probabilidad de que uno de los participantes pueda comenzar a predecir. Como el movimiento se realiza inconscientemente, los participantes no sienten que tienen el control, y les parece que se trata de una fuerza misteriosa. Pero, ¿qué pasa cuando la Ouija comunica hechos que los participantes no sabían? Pues, otro estudio, de 2012, sugiere que se debe a la memoria subconsciente. Según uno de los autores de ese estudio, Ronald Ransink, profesor de psicología e informática en la Universidad de Colombia Británica, hay pruebas de que existen dos sistemas, uno consciente y otro no consciente, a veces llamado mente zombie. Ransink opina que cuando se utiliza una tabla Ouija, la mente consciente puede pasar a un segundo plano, y el sistema zombie toma el control, por lo que si la mente no sabe la respuesta a una pregunta, recibe la ayuda de la memoria subconsciente. De modo que, según estos científicos, la Ouija puede ayudar a comprender mejor la memoria subconsciente y el cerebro zombie, al que se le atribuye asumir el control cuando realizamos tareas habituales, como conducir un vehículo. Otro enfoque que intenta explicar el misterio de la Ouija, es porque las personas buscan experiencias que les asustan, el llamado miedo recreativo, que, según Anderson, puede tener efectos positivos en la capacidad de afrontar situaciones aterradoras reales. De otro lado, la posibilidad de comunicarse con los muertos, nos brinda una opción para manejar nuestros propios miedos sobre la mortalidad, aunque se trate realmente de juegos mentales inconscientes, gracias a nuestra mente zombie. Así que, al final, si aceptamos estas hipótesis, la Ouija, y otros entretenimientos espeluznantes, resultarían beneficiosos para la psiquis de algunas personas. Si te interesan los misterios de la mente y el universo, puedes suscribirte a este canal, y seguiremos en contacto para continuar buscando respuestas, científicas y no tan científicas, a los enigmas que seguimos sin entender.